si no te amara tanto yo hubiera roto las cadenas que poco a poco me están matando si no te amara tanto son palabras que resuenan en mi mente mientras te miro cuando duermes si no te amara tanto sería libre como el ave como el viento si no te amara tanto no sería prisionera de tu amor y de tu encanto si no te amara tanto sería dueña de mi vida y de mis pensamientos si no te amara tanto no dolerían tus desprecios ni sufriría por esos fingidos besos si no te amara tanto no dudaría un segundo en escapar de tu mundo en donde solo hay tristeza y este dolor profundo si no te amara tanto si no te amara tanto constantemente me digo dejando escapar un suspiro dejando escapar un suspiro mientras te miro dormido si no te amara tanto si no te amara tanto no te amara tanto